Javiera Aranda, opción 16, La Pollera Amarilla 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 con un poquito mala suerte, bueno, en fin. El grado de dificultad, encuentro que es mucho menor, los movimientos, lo sentí que eran cortos, y lo más grave que se nota mucho en la televisión, porque estás en planos cerrados, era que tu cara, ¿no es cierto?, tu rictus facial, no era el que estábamos viendo en el baile. Yo pongo un 4,9, Javiera. 4,9 solamente, ahí está la nota parcial del jurado, Jaime. La nota del público, ¿cuál será? La nota del público, ahí está un 5,8. ¿Y el promedio parcial, Jaime? Promedio parcial, aparece en pantalla un 5,6. 5,6 para Javiera Aranda, como ha dicho la presidenta del jurado, esto está cada vez más complicado, está más difícil.